El Uritorco Bueno, ayer quedó pendiente el tema del Uritorco. Obviamente hay mil aristas por donde podemos ir, no lo vamos a poder agotar hoy. Nosotros tenemos un pequeño tape que hemos hecho del viaje, pero no vamos a llegar, me parece, a darlo. Quiero simplemente señalar un punto, que era el que estábamos ayer discutiendo. Acá hablaban de que debajo de la montaña del Uritorco, para poder volver mañana con tiempo, debajo de la montaña del Uritorco, del Cerro Uritorco, hay una ciudad a 500 metros. 500 metros, en la espeleología, que creo que es la ciencia que desciende abajo, es como 10 centímetros acá. ¿Por qué no bajan? Ahí ocurre algo, eso está detrás de lo que es el Uritorco, entre huertas malas, los terrones, Uritorco. Pero estos seres tienen la capacidad tecnológica de gestar un campo de energía por el cual... Pero hay gente que vive 500 metros abajo. Sí, 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 tienen tecnología como para poder estar lumínica, hay puertas que se suelen incluso escuchar como con puertas en la montaña. Yo pregunto lo siguiente, si 500 metros, si 500 metros, el petróleo se saca hasta 3.000 metros bajo el nivel del... Sí, pero una cosa es meter una brocha y otra cosa es hacer de pronto un orificio. Además que estamos conectados vía satélite con el Uritorco. Pero, Gustavo, obviamente tenemos tiempos segundos nada más. Yo lo que quiero saber es si se pusieron de acuerdo si la huella esa del fuego es legítima o es falsa. Es lo único que quiero saber hoy y mañana a seguirlo, obviamente. Ok, mira, acá nadie se puso de acuerdo en realidad si esa huella es verdadera o falsa. Lo cierto es que la huella está fotografiada, se ha visto en muchísimas fotos, en grabaciones... Pero ahí está Cristian Sanz. Cristian Sanz, ¿qué dice? Que es falsa. Que es falsa. Sí, yo te voy a contar, Chiche. Yo estoy desde esta tarde acá, estuve toda la tarde en Capilla del Monte hablando con mucha gente. Te aseguro que mucha gente no vio ningún ovni, muchísima la cantidad de gente que asegura que esto es un fraude. Y pude hablar con la persona que hizo este trabajo, que armó las huellas, puedo dar nombre y apellido si quisiera, y me contó que esas quemaduras, para hacerlas así, contrató a tres hombres de un pueblo vecino y las armó con soplete con tarques de acetileno. El nombre lo tiene acá, este chico de la producción. No lo puedo decir porque le prometí a esta persona que no lo iba a contar. Pero te aseguro que... ¿El apellido empieza con F? ¿El apellido empieza con F? No, con B larga empieza el apellido. No, porque a mí me habían dicho que era otra persona. No, 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 es más, un ex bombero de la zona, Luis Bartoli, me confiesa, extrañado, que fue la única vez que no se investigó un incendio. Fue la única vez cuando apareció la huella acá en el pajarillo que no se investigó un incendio. Y le llamó mucho la atención por qué la municipalidad no hizo esa investigación sobre la huella que apareció. Aparte una huella que no es de arriba para abajo. ¿Me esperás un segundito? Bueno, ahí queda la duda de la huella. Para usted la huella... ¿Vos la viste la huella? No, esa huella que está nombrando él la hicieron en el Cerro Obero, no en el Cerro Pajarillo. La huella falsa. Y la famosa BBC, ¿quién es? Hablé con él sentado en una mesa. ¿Quién es? No, pues no, que lo diga el que es, que vaya, venga... Pero la huella del Cerro Obero apareció el 23 de abril. Vele a la trucha. En 1980. Esa es trucha. Hay una huella trucha. La huella detonadora del fenómeno OVNI en la provincia de Córdoba es la de... Acontecida el 9 de enero de 1986. Esa es la que viste vos. Esa es la que viste vos. Esa es la que viste los testigos. Si la huella a la que vos haces referencia es... Esperá, mañana, mañana. La dejamos para mañana la huella, la referencia, la ciudad Erx, se llama la ciudad que está. Que también la estuviste estudiando vos. Bueno, la ciudad Erx, entre otras cosas... No, mañana, 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 mañana descendemos 500 metros y nos enterramos en esta ciudad intraterrestre, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, mañana recorremos juntos, 5 minutos antes de las 9 de la noche. Chau.